Hola, soy Alicia Egea, trabajo en Barcelona Activa, la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Barcelona. Trabajo como directora de Desarrollo Organizativo y Calidad y los ODS a los que intentamos contribuir de forma más decidida son el ODS 5, el ODS 8, el ODS 10 y el ODS 11. Yo trabajo para lo que sería el back office de mi organización y de alguna forma lo que quiero es que la gente de mi organización pueda trabajar mejor, más a gusto, que tenga los recursos necesarios para poder trabajar bien y al final eso repercute en un mejor servicio a la ciudadanía, que es a lo que nos dedicamos. Tres consejos que yo podría dar a otras empresas. El primero sería apostar, apostar por la Agenda 2030, evitar pensar que no va con nosotros. La Agenda 2030 sin el tejido empresarial privado especialmente, pero también el público, no va a ningún sitio. El segundo aspecto es no descuidar la comunicación a los grupos de interés y a la plantilla propia de cada empresa. Y el tercer consejo sería lógicamente incorporar los ODS en la estrategia de la empresa, en los planes de actuación, incorporando indicadores y métricas que permitan reportar año a año cómo hemos contribuido a cada ODS.